Amén, pero usted quiere irse Usted ore por ello, háblele, no de mal, hermano La lucha en los últimos tiempos, ahora, va a ser más peor para nosotros La Biblia dice en Mateo 24, ¿cuán terrible será nuestra lucha en los últimos tiempos? Porque el diablo sabe que le falta poco Así que usted, pelee esta batalla como un gato virado No se suelte de Cristo Amén, Dios te bendiga Una cosa que quiero terminar, no condenes más Amén No juzgue más Amén Amén, no juzgue más, no condenes Prepárense su vida con el Señor Amén Y cada cual, pues, que se sienta mejor, pues que le dé gloria a Dios Pero cuando llegue ese momento Pues Dios le va a pagar a cada uno según su obra Amén Vamos a darle el informe de la semana